¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, juegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola Yolanda. Hoy, 29 de enero, estamos celebrando tu cumpleaños y estas serenatas con todo el amor y el cariño de parte de tu esposo y de tus hijos y tu mariachi juvenil. Primera clase. También, ¿qué es lo que vosotros oscura, los que vosotros oscura, los que vosotros oscura, los que vosotros oscura. ¡Ajá, Jajá! ¡Ajá, Jajá! A la mañana en que vengo a saludarte Que vivimos con gusto y placer a felicitarme Y el que tú naciste, nací vos, saltó de tu bebé Sin la vida del bautismo, cantaron los ruiseñores Dios viene al desierto, de luces y amostió Le va a caer de mañana y de aquel amaneció Yolanda, estacionada para ti con todo el amor y el cariño Parte de tu esposo y de tus hijos Y todos nos estamos reunidos Por lo menos con nuestra presentación de Happy Birthday para ella Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Que nos cumplas felices Que nos vuelva a cumplir Que nos sigas cumpliendo hasta el año de mil Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que nosビencerá Que nos llevan aranchis ¡Deseamos todos en esta reunión, muchachos! ¡Que nos cumpla feliz, muy feliz! ¡Deseamos todos en esta reunión! ¡Buenos amistades, llegamos aquí! ¡Aquí! ¡Buenos amistades! ¡Buenos amistades! ¡Buenos amistades! ¡Buenos amistades! ¡Buenos amistades! ¡Buenos amistades! ¡Que te cuide, ay! ¡Que te cuide bastante! ¡Porque ya de mi parte! ¡También te cuidaré! ¡Ay, mis felicitaciones! Para mí, con el corazón te digo que olvidemos del pasado y lo que diga la gente lo que importa es que me amas y te amo para siempre olvidemos el pasado y te amas el presente lo que importa es lo que importa es que me amas y te amo para siempre y te amo y te amo y te amo y te amo para siempre olvidemos olvidemos el pasado para siempre olvidemos el pasado y te amo 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 Eres mi madre, la fuente que me inscriba, y con gusto le canto mis canciones. Al crecerle no me alcanzaría la vida, ella es la reina, dueña de mis ilusiones. Bueno, vamos a seguir celebrando por tu vida, porque qué bonita que es la vida, muchachos. Es el olor que tiene la mañana, es el olor que tiene la mañana, sentir como el sol se asoma a mi ventana, y me llena la mirada del hermoso amanecer. Pienso escuchar mi rapaz de montaña, y la noche va a ser la tarde, sentí el abrazo de la madrugada, y llenarme la mirada del hermoso amanecer. Y sé, sé que siempre lo quiso, bajarme de la risa, por eso le digo que es la vida. ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y aunque se está tratando, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que los quiere, siempre hay alguien que los cuide. ¡Ay, ay, ay! Y aunque no sea para siempre, si lo vivo con mi gente, que bonita estará muerta con las paredes de ahí termina. Y aunque no sea para siempre, si lo vivo con mi gente, que bonita estará muerta con las paredes de ahí termina. Y aunque no sea para siempre, si lo vivo con mi gente, que bonita estará muerta con las paredes de ahí termina. Y aunque no sea para siempre, si lo vivo con mi gente, que bonita estará muerta con las paredes de ahí termina. Y aunque no sea para siempre, si lo vivo con mi gente, que bonita estará muerta con las paredes de ahí termina. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y aunque no sea para siempre, si lo vivo con mi gente, que bonita estará muerta con las paredes de ahí termina. Y aunque no sea para siempre, si lo vivo con mi gente, que bonita estará muerta con las paredes de ahí termina. Una guardia entera Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Hoy encuentro las palabras, diverso, rimo, prosa Quizás con una rosa te lo puedo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso en tu piel Sabes una cosa Te quiero, esposa hermosa, y te entrego en una rosa La vida que me pide caminar Por haberte conocido Por haberte conocido De gracia hacia el cielo Y me ha perdido la sesión Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Si andas con otro Te felicito Que él no te quiera Para un de ti Que no sean malas Sus intención Aunque te valen Mis piñones Que no te rompa el corazón Porque me puede enfurecer Tú no estás sola Porque yo Siempre te voy a defender Aunque no quieras Volverme a ver Que no te rompa el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque tú olvido No te rompa el corazón Voy a intentar Intencionar Chiquitito Y ahora se la voy a poner Yolanda ¡Vamos! 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 Una noche Mi existencia Mi existencia No te reproches No te reproches Vamos, mira Que no te rompa el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque tú olvido Tu intencionar ¡Vamos! ¡Vamos! Un aplauso para ustedes para mi Dios Ay, que nos prometo Para la palma Para la palma Para la palma Para la palma Chabela Chabela Muy mal Era Yolanda Era Yolanda Bueno, vamos a dar otra oportunidad ¿Otra oportunidad? Chabela era mi hermana ¿Cómo es? ¡Ay! Yolanda ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! Yolanda ¡Ay! Yolanda Yolanda Yolanda, Yolanda Es el nombre que yo llego ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ooo! ¡Ooo! Venga, vamos a hacer zapatito para todos ustedes de la familia. ¡Listo! Venga, muchachos, que retome. ¡Un, dos, tres, marchín! ¡Primera paciente! ¡Ey, ha! ¡Venga, más duro! ¡Aquí se dice! ¡Un, dos, tres, marchín! ¡Primera paciente! ¡Ey, ha! ¡Eso! ¡Y en mis días y en mis noches me duermo y me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo! ¡Ay, Yolanda! ¡El aplauso bonito para Yolanda! ¡Aquí se dice! ¡Ay, yolanda! para ti, para que nos recuerdes siempre, su Mariachi Cudini en primera clase, bueno, no teníamos así dos años por sacar el teléfono, se han pedido una canción por ahí, Amor Eterno, no sé siquiera hace esa, u otra, sí, Amor Eterno, de esa manera se despide su Mariachi Cudini en primera clase, familia muchas gracias por invitarnos, mi son dice, Amor Eterno Muchachos, para el aire Amor Eterno 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 Ale, por tu dentro y soy contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día estoy y no soy feliz. Y aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo quiero, el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándonos, amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir. Nuevamente ese bonito y fuerte aplauso para todos ustedes. De esta semana de esas fiestas, María Chihuahua y mi primera clase. Sin antes recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Yolanda que cumples muchos años más y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Hola. Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales. En Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase. Para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia. Para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas. Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes. Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachijuvenilprimerclase.com En Facebook, en YouTube y en Instagram. ¡Vamos a cantar! ¡Veremos verte contenta! ¡Vamos todos a bailar! ¡Mariachi Primera Clase! ¡Te invita a disfrutar! ¡Queremos verte contenta! ¡Vamos todos a bailar! ¡Mariachi Primera Clase! ¡Te invita a disfrutar! ¡Mariachi Primera Clase! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos!